Hola, buenas noches, estamos aquí directamente por la Olaifi Strat de Dakota, banda de YMCA Un minuto pasado, un sonido de dos tiros en la zona de área Información está indicada con dos tiros, unidos de dos tiros a ser escuchado No está para atrás de YMCA en Dakota Gracias por ver el video